La banda me empujese por el momento Eso no lo pongas en el video Ay si me podes mutear los gritos Te agradezco No, a él se lo me joda Es que la joda abuela Yo me la joda abuela no por... Por matarlo, por con gente bebé Pero si en la cama tambien gritabas No, si si Ah, brotea No, no, no puedo afirmar No Therma, back, ash IQ El trono ha encontrado una bomba Si yo tambien le colgó No amigo Ay vigil Oh me vas a armiar el trono Ash Me falta Amigo, el droneo que tiene Tata No, no, no No se si es algo innato o que Es terrible Nunca se lo rompe No se si Abri No se si Subicato No, no se si Necesitame Abrior Ay, abrior Estas amigas rompan las cámaras Amigo, se la puse uno Por eso esta re porcada Mal amigo, alto hacks tiene este chabon Esta al local, se fue la mega Amigo Creo que hace mucho Alguien por ahi bro La carga allí me la mato Andan aca Que cosa bro Alguien puede estar por ahi Por aca de si? No por ahi bro Por ahi mira Si si, podes pullear aca Si, se le hace falta una claymore aca En el fondo No, esta abierto amigo Ojo, ojo Tissi Nooo, la conch De donde, de donde va tu No, esta ahi adentro amigo Esta con Tissi Tiene dos No, esta ahi Que caraj Ah, la escalera esta plagada No, por que no? No, 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 no Cuida al la otra amiga Si vos me tapadas a ese No, no, no No, 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 no No, 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 no Si vos me tapadas a ese No, no No, no, no No, no, no Jugamos toda la ronda con un homero bro Toda 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 la ronda Es que justo cuando me iba a piquear, boludo No termite Si, es que es increible amigo Es increible Como lo perdemos la ronda? Arreglado Pero hay... Tacho, perdón Dejad No, no No, no Dejad No, nunca Es caer Una bomba No, no No, no No, no No, no No, no No Hay bisil No, que asco El drone ha localizado una bomba Ojo, hubiera tenido uso El drone era de cría Vete, vete ahí hijo de puta Inserción en 10 segundos Gato enojado Inserción en 5 segundos No, no Vayan a la posición de la bomba y neutralicenla No, vale, pago No, no, no No, no No, no, no No, no, no No, no No, no No, no No No, no No, no No, no No, no No, no No, no 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 Se va por la otra bomba Está cachado Ah rompió el drone Qué asco que das esa de puta Qué asco que das boludo Muy bien amigo, muy bien Es una buena cría Muy bien, muy bien Amigo, yo hice medio de cebo al final Mi intencion era matarla pero No mire, yo te vi en tu trabajo, lo mataron A ver Hello darkness, my own friend Jamás volvió la idea Puta de mierda Puta de mierda Cómo te vas a elegir Cali Qué querés perder Venga viste Venga viste A poca a poca Vas a decir eso hasta que veas como mate al primero Te vamos a empezar una bomba Más que heroico, erótico Tengo aquí I6 Puesto por la cajita Y una bomba No sé que es la bomba Tengo una bomba Tengo una bomba Tengo una bomba Entramos por la puertita. ¿Ves la puertita que vos siempre me cubrís? Bueno, está ahí metido a la derecha. Así que metas ustedes, andas tranquilo. Ah, andas yéndote como... Como que... Como que... No sé... Ya sé, vamos a ver el teléfono. Están haciendo spawn, eh. Están haciendo spawn porque están viendo la cámara. Tenemos el ángel de la guarda llamado Tata. Que nunca se conviene spawn. ¡Otita, ve la trago! No están chichas de ahí, ni para vos. No, no se los mamaba, boludo. El flaco o qué otro? No, no se los mamaba, boludo. Los mamamos, a ver. Los mamamos, a ver. Los van pib los bandits. Ok. Toma. Mucha. No, boludo. Se ha de entrar atrás. No te asustes mi coger una gruta. EW, hay uno acá, que está a la derecha No, va a salir Betis eh, está bien No se iba a ir Manate de frente, Betis El flaco este va a tener que abrir el hatch para salir, porque de acá no sale vivo Ahí lo marqué WTF, a mí me Está a la derecha, está a la derecha Literalmente se mató ya, boludo Sigue a la derecha, ¿verdad tú? No, era Bandit, era Bandit Bueno, pará que te tiro a otro Sí ¡Ah, pará que! No, 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 está reforzada una pared ¡Buena Bandit, está reforzada! ¡Atax con sus defensas! Abro Dizzy, mirá al dron Dizzy, mirá al dron, eh ¡Viva el Dron Magnético! ¡Viva el Dron Magnético! ¡Viva el Dron Magnético! Rompí un Dron Shokai con el Thatcher Quiero el puto de Guillo muerto ¿Se puede plantar? ¿Se puede plantar? ¿Se puede plantar? Si, si, planta Dame, dame No, no, para No, no, eh No, no, eh No, amigo Plantemos, por favor Eh, eco, eco está ahí Está tirado, está tirado Ah, soy yo No, curio, curio Curio gato 10 segundos Vale, Tata hizo la plantación Uno pasillo, uno pasillo Ah, está tocado, amigo ¡Ah! ¡Saca la pistola! Pasillo, 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 pasillo No, amigo, se atranca, boludo No soy buen espíritu de ver nada, pero no tenés Ahí, ahí, ahí Bueno, ya Creo que lo tiré ¡Vamos! ¡WTF! ¡WTF! ¡Está cerrado, eh! ¡WTF! ¡WTF! Vieron que la quería por la uf La que... clave la fue a buscar A nadie, por favor No, no, no No, completamente la calculé Esa, no estaba ni nerviosa ni nada Bueno, me voy a limpiar el culo y ya vengo ¿Qué te dicen Nico? Eh, 30 días para The Last of Us 2 Wow, lástima que se me... Lástima que yo se el final amigo ¿Crees que te la digas? ¿Crees que te la digas? Sí, ¿Jugamos una más? Ya no sé, Nico Vamos a jugar a Nico ¿Eh? ¿Jugás, jugás Nico? Ah, salgo Igual Nico tipo, que digas jugar tipo... Si querés ver como nosotros jugamos, está bien boludo Vas a ser un enema de canto rodado y después hablas pelotudo Y si, si el amigo, obviamente... Obviamente, escuchá, obviamente... Va a decir, jugar sin... Qué lindo de sentarse en el sillón o en la cama... Yo estoy listo Ah, güey... Está bien pelotudo ¿Sabes qué? La asistencia que hice en toda la partida... Que te la haga cada una... Asistencia, asistencia... Electrificar y sacarme tres de vida al rival Su asistencia fue pegarle con el dron de Twitch a uno... Pero no fue así... Su asistencia fue pegarle con el dron de Twitch a uno... De sacó una uva... Asistencia, va a acarre la barra de vida a 80... Si, hay machito solo de Twitch, gracias... No! Uy, se la re quemó. No, amigo, no. Pero si vas a hacer la fortuna, no. No, bueno, eh, Tizzy. No, otro va, boludo. Ya, se está llenando, mira. Tenemos amigos del equipo, eh. Tenemos amigos del equipo, eh. Tenemos amigos del equipo, eh. Y va para, eh, mañana va a hacer una vaquita, le pagamos al equipo de Hearth para calentar con ellos.